La plataforma E28J nos hemos reunido para convocar esta manifestación en consecuencia de todo este tema del autobús transfóbico que empezó circulando en Madrid. Tenía intención de venir a Euskal Herria, pero más que en contra del autobús lo que ha hecho es un poco reavivar lo que ha sido la campaña de Crisalis y con ese tinglao que se ha montado lo que vamos a hacer es seguir, rescatar y mantener esa campaña de Crisalis que dice que hay niños que tienen vulva y hay niñas que tienen pene y de alguna manera convocar una manifestación por las libertades sexuales. La mani va a ser este sábado 4 a las 6 de la tarde, partirá de la vieja estación de autobuses de Iruña y acabará en la Plaza del Castillo.